Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, vean de retiradito por ahorita, ahorita les acerco la cámara ok, para no escucharme como que ando en una caja Espero que todos estén muy bien, gracias al eterno, yo me levanté con ganas de trabajar y aquí super tempranito en la base Vean, estoy en la joyería y hay cosas hermosas, vean nada más, les voy a acercar la cámara para que puedan observar bien lo que yo estoy mirando Esperemos y se escuche menos como que estoy en una caja ok, esta cadenita de Michael Kors por solamente $37, aquí está esta, de que es por $10 dolaritos solamente Vean, vean nada más, otros $10 dolaritos por esta y aquí al ladito es un corazoncito, unos son florecitas en solamente $13 dolaritos Me encantan, me encanta todo lo que veo, estos creo que no son de marca reconocida, pero a lo que veo ahí son de $40 dolares Saben que creo que van a ser o Coach o DKNY, casi estoy segura, esta cadenita, igual no se mira el precio de ella Y seguimos aquí con los Michael Kors, $30 dolares, por este parece que es un anillo Enseguida está este de, parece que $10 dolares, Sterling Silver Y acá de este lado tenemos los relojes, vean Kate Spade, precioso No se puede mirar el precio igual, este es otro Kate Spade, como pueden ver tiene un ojito cerradito y su labiecito es muy bello Cerecitas, ay que bello, me encanta, ya en este lado están los de Coach, igual no se les alcanza a ver el precio Aquí está, este de solamente $18 dolares, otro Coach Los de Coach casi siempre andan en noventa y tantos, igual que los Michael Kors Vean nada más que hermosuras $25 dolares de Anne Klein ¡Gracias por ver el video! Vean lo que estoy encontrando aquí, que curiosidad tan hermosa el señor Carlito, parece que es de $35 dolares creo Es una carterita, que hermosa En cintos, en esta tienda hay un poco diferente, $20 dolares por este de Michael Kors, no es reversible, ok Y estoy mirando que están llegando nuevas changureritas, de Steve Madden Esta es de solamente $17 dolares Pero a esta, creo que se le puede quitar el cinto también Pero no trae la colgadera para hacerse muñequera, ok Juicy Couture $8 dolares por estos, son dos de ellos Otro Michael Kors En $17 dolares, tamaño grande Ok, yo no es un descuento, pero creo que es de hombre $8 dolares de la marca Perry Alice Y este si es reversible Vean aquí podemos ver bien la cangurerita Pero si no trae el lacito para hacerse muñequera Aquí hay parece que una cadenita, verdad Michael Kors, en mediano Vean que bonita Y aquí parece que si hay bastante bolsita Vamos a mirar esta Es de tamaño medianito, de la marca DKNY Y es de solamente $50 dolaritos Nine West, so grande Ya tumbamos un bebé Esta es de $29 dolares Tiene cierre en el centro Vamos a recoger al bebé que acabamos de tumbar Ok, listo Estas ya las miramos Así que, bueno Para las que no estuvieron aquí en el video pasado $15 dolaritos por esta Aldo, que ya la miramos Creo que en el video de ayer $37 dolares por esta Vamos a darle para acá Nos pasamos toda esta sección Bueno, esta no la hemos mirado Esa sí Es de solamente $25 dolares Y la marca, mis amigas Es de Grossi Por eso es que está súper barata Pequeñita de la marca TH O Tommy En $24 dolares Aquí hay una súper chiquitita de la marca DKNY $33 dolares por esta Otra DKNY En $40 Ven que bonita esta Solamente tiene su cadenita así Tommy Hilfiger $23 dolares por la tote de guías Que tiene cierre en el centro Y ahí está la mochilita de Tommy Nuevamente que la hemos estado mirando en todos los videos casi Aldo Aldo Súper preciosa Con mascada En $35 dolares Michael Kors En $70 Otra Michael Kors En $80 Cross Buddies Todas estas Y $40 Y $40 Por esta Que la verdad La marca ¿Dónde la tendrá? Nada más dice Navy Bag Pero la marca Mis amigas No se la encuentro por ninguna parte Las mochilototas Que están llegando Tamaño regular De Michael Kors $140 dolares por esta Así es de la parte trasera Como les digo Son tamaño regular ¿Ok? Aquí tenemos una Un poquito diferente Michael No es Michael Kors Mis amigas Es Tommy Hilfiger Me va a regañar el señor Tomás $37 dolares por esta En gris Con cremita en negro Esta es vegana De solamente $13 dolares Y vean Aquí tenemos las Kiplings Con su changuito En $40 dolares Tamaño regular Toda negra Se mira un poquito grisecita En la cámara Pero no Es negra negra $31 por esta Esta sí Otra belleza Que es del Vegana Por solamente $19 dolares Vean Aquí en el carrito Ya llevo esta Que es Tommy Hilfiger $33 dolares Con cierre en el centro Así que podemos traerla Bien cerradita Igual otra en negro Exactamente la misma cosa Otra es Kiplings En color navy Igual $40 dolares Tamaño regular Ok mis amigas Nada más Esta me encantó ¿Por qué? Por el color tan precioso $40 dolares también ¿Saben qué? A mí todo lo que me encanta Me lo llevo No me lo van a creer Pero encontré otro estilo Vean También tamaño regular Son iguales a estas Y llegamos a los esperados zapatos Vean lo que voy encontrando aquí En tamaño 11 $35 dolares por estos Y la marca es Aldo Y la marca es Aldo Que locochones ¿Verdad? Tenemos aquí Pumas En un rosita Súper subido Creo que estos son De tamaño de niño $30 dolares Si lo son Tamaño de bebé No de bebé De niñito Mis amigas Quieren que yo a mis bebés Les diga bebés Aunque ya tengan 23 años $27 dolares por estos Tummies en 5 y medio Aquí los tenemos En tamaño pequeño Los miramos Pero ayer Parece que nada más Los tenían en tamaños grandes Súper hermosos Vean nada más Otros Estos son Tommy Hilfers En un cafecito $27 dolares Parece como que ya estaban Rebajados Pero le arrancaron La etiqueta aquí Casi estoy segura Que sí Vean aquí están Los quies Que habíamos mirado Hace tiempo para atrás Ya los tienen rebajados De $37 dolares A $26 Son así También estos son En tamaño pequeño Y aquí encontramos Estos brillositos De la marca Stimaren En $55 dolaritos Súper precio Estos adidas Se me hicieron Hermosos Pero creo que Los habíamos mirado $39 dolares Por el salpicón De rosadito Que tiene ahí Súper hermosos Y aquí están Stimaren Pero no tienen El precio Mis amigas Es lo único malo Me encorajino Cuando de repente No tienen el precio Vean estos secas En $43 dolares Son $6,50 Uy que hermosos US Polo $21 dolar En un azul bajito Muy bello Y vean Y vean Estos son los otros guías Que están empezando A llegar Igual Como gamusita Como todos los que les enseñé En el video pasado $37 dolares Por estos En esta tienda Solamente tienen estos Pero en otras tiendas He mirado muchos más Mis amigas Me encanta Vean nada más Estas Almohaditas decorativas Nada más Véanlas Porque no les encuentro El precio Esta es de $11 Me imagino Que estas van a ser Pues del mismo precio $13 dolares Por esta Y esta que tiene Sus calabazotas Bellas En $12 Y me encanta Venir tan temprano Así No me gusta Levantarme temprano Mis amigas Pero la verdad Vale la pena Vale la pena Para venir Y mirar la tienda Así de bella Vean Aquí tenemos Carl Langerfeld Estas son de $8 Tienen un salpicón O un rayón de dorado Ahí Hermoso el color Vean Tienen llenísimo De toallas Lo único que no he encontrado En estos días Son las Lacoste Hubo como un receso De Lacoste A ver hasta cuando Llegan otra vez Vean Parece que las tienen También para el día De dar gracias De $8 Son para fall Vean nada más El tamaño de ellas Llenísima de calabazas Aquí tienen Los paquetitos Para sus niñitos O niñitas $10 Viene con su toalla regular Y la facial De los Trolls Mis amigas Juicy Couture También Muy bello el color Casi Casi copiándole A las otras No sé quién Le copiaría a quién Pero alguien copió aquí Vamos a ver El precio de ellas Estas son de $8 También Me andé Las Carl Parece que tienen Aquí el paquetito De toallas de mano En $8 Son dos de ellas Nada más Lo único que no miro Son las faciales No mis amigas Aquí está llenísimo Les digo que me encanta Visitar diferentes tiendas Porque en cada tienda Se encuentra algo diferente $7 Por esta Una calaca En solamente Cuatro Ok Ok Iba a decir Son para las servilletas Pero no ¿Qué es esto tan feo? La verdad No tiene precio Veneno de víbora Para las que quieran En $7 Esas hermosas calabazas Me encantan Para hacer una cacerola De ejotes $13 por esta Y aquí sí llegamos Mis amigas El calabacerío Que hay por todas partes Vean nada más Hasta calabazas Floreadas $9 por esta Cuatro Seis Tres Quince Doce Wow Aquí podemos estar todo el día Esta parece que es de doce Y está bastante grande Nada pesada Tenía que entrar a las plantas La verdad Está hermosísimo Todo esto Esta me la encargaron Así que va para el charrito Ya Era la última que me faltaba Ya había encontrado Tres de ellas Este también Uy Qué bueno que lo encontré Es que estos vuelan Mis amigas Espero no se me caiga La cosita esa ¿Sabe qué será? Parece que es Groot ¿No? De la película Vean estas hermosuras $11 por esta Un rabanito Un betabel No sé qué es Doce Amo Amo esta sección Ay me caigo Para atrás Me muero Mis amigas Vean Qué lleno está Me encanta Cuando podemos encontrar La tienda así Uy Parece que caí en una caja Como que está hueco aquí Vean nada más Qué hermosuras Deleten sus bellos ojitos Con todo esto Este camellón Onón $40 Ay pero está Pesadísimo Mis amigas Vean Esa estatua Nada más Uy Este es $80 No se salgan $80 Por el Nutcracker Y los regalos Estos de atrás Son de $60 Para sus adornos Aquí está esta tablita Es de $18 Me encanta Para sus galletas Bien ricas En $12 Vean los platitos Para que nuestros hijos No nos quebran Los de vidrio En $3 Estos Bueno Los bowls Son estos 5 Y son 2, 4, 6 De ellos Y estos son 2, 4 Parece que 6 vasitos Por $3 Este también está muy bello En $6 Para las harinas Las azúcares Vean estos Estos me encantaron más Que son de las truquitas En $5 Y hasta salero Tienen mis amigas En $5 Son para la sal Y salt pepper O pimienta Bueno mis amigas Creo que aquí las dejo En la sección de casa Me voy Porque tengo que visitar Como otras 5 tiendas más Las quiero mucho Que el eterno me las bendiga Besitos a todas Aquí las dejo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!